El caje del infraganti, mi loco de ver que me va el ranking Roscando defensa y no llegan de a San Juan y G13 La corta en el cajo sumenece, saca la pasea el GM Y hasta afuera el par de meses y cuando salga el corto de estos bichos